Cuando me vi en tus ojos, ese instante sin saber no me cambió Yo sé que tú eres de otro, y yo prometí ser siempre fiel ¿Cómo puede suceder? Tú tienes ya una vida y yo soy de otra mujer Perteneces a otra piel, aunque el corazón te grite, escapa ya Complicidad y pasión, somos esclavos de un juego amargo y dulce a la vez Complicidad y pasión, viviendo bajo un fuego cruzado, derrotas, promesas, nos toca vivir En complicidad Complicidad En complicidad Nos ha tocado amarnos en complicidad Ya no importa, nada importa, solo tú y yo Subiendo el dolor de querernos en complicidad En complicidad En complicidad En ´enitud ¡Gracias por ver el video! Gracias.